Andrea, amigos, ¿cómo están? Los saludo desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. En efecto, la llegada de la tormenta tropical Hillary dejó en este condado, este enorme condado y todo el sur de California, deslaves, inundaciones, mucha, mucha agua, hasta 4.3 pulgadas allá en Palmdale, en el Valle del Antílope. Mañana, por cierto, no habrá clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, es el segundo más grande de este país, simplemente por precaución para revisar todos los planteles. La ciudad de Los Ángeles ha estado nerviosa en alerta el día de hoy. Salvador Durán nos va a dar la situación en Lacan, Ciudad Angelina. La llegada de la tormenta tropical a Los Ángeles ya empezó a causar daños. Los bomberos de la ciudad anunciaron que han aumentado la cantidad de llamadas de emergencias, incluyendo rescates en los ríos, donde le han salvado la vida al menos a una víctima. La corriente se lo llevó fuera de nuestra jurisdicción, a la del condado, y nuestros compañeros del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles efectuaron el rescate. El incidente ocurrió después que el alguacil ya había advertido a quienes viven en la intemperie del riesgo que corren por las lluvias, cuando sobrevoló sobre las zonas vulnerables a deslaves e inundaciones. Oh, nunca me había tocado, en 20 años que tengo aquí en este país, no me había tocado ver una lluvia por estas fechas, es sorprendente para mí. Las autoridades avisaron a la comunidad que el mayor riesgo posiblemente ocurra en las horas de la noche y exhortan al público mantenerse seguros adentro de sus casas. Y a esta hora ya se registran cortes de suministro eléctrico en algunas áreas. Continúa haber gran incremento en las llamadas de cables eléctricos, cables de alta tensión que están cayendo a través de toda la área. Y debido al peligro que la población pueda enfrentar entre esta noche y mañana, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el cierre de todas las escuelas públicas, afectando así a más de medio millón de estudiantes. Esta tormenta va a llegar a su punto más alto durante la noche y no vamos a tener la oportunidad de hacer inspecciones en las calles o los planteles escolares. Por otro lado, el Condado de Los Ángeles ordenó la evacuación de todos los residentes de la isla Catalina. Muchos obedecieron las órdenes, pero la gran parte de su población decidió quedarse. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.